Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Julio Rodríguez, soy colombiano y soy profesor de español en Nueva Lengua. Es importante enseñar no solamente gramática de español, sino conocer y enseñar otras culturas, nuestras maneras de vivir, de pensar y de hablar en español. Entonces, más que enseñar el idioma, es compartir experiencias, vivir una experiencia acá en Colombia, acá en Bogotá. Sí, la vida aquí en Bogotá es muy divertida. Hay muchas discotecas, la gente aquí es muy amable y en Nueva Lengua, los estudiantes aquí son muy buenos, muy interesantes, de muchas diferentes partes del mundo. Hay free dance classes, free cooking class, which we just experienced, and it's all in Spanish, so it actually makes you think and engage your mind in that area. And then there's field trips, so you can go to museums or these lakes, and they just really get you up and moving around, so you're not staring at a book all day. Unbelievable nature, unbelievable culture, and also the final thing that I like is that compared to New York, Colombia in general is much, much less expensive. Si tú quieres aprender la lengua y en el mismo tiempo disfrutar y descubrir más sobre la cultura colombiana, ven en Nueva Lengua para encontrar y disfrutar con personas muy amables aquí.